La Guadalupana, la Guadalupana, bajo el tepe ya. Estamos de regreso con más información en esta segunda emisión de Noticiete y ya lo indicábamos al inicio hoy. Es un día muy especial para la comunidad católica. Se conmemora el Día de la Virgen de Guadalupe y ya miles de fieles se han acercado al santuario ubicado en la zona 1 capitalina para elevar una oración o bien agradecerle a la Virgen Morena. Tenemos detalles de cómo se encuentra el panorama a esta hora de la tarde con José Martínez. Buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarlos desde la unidad móvil. Un día muy especial, 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Masiva afluencia de guatemaltecos, de cristianos católicos acá frente al santuario de Guadalupe en la zona 1 de la ciudad capital. Vean con mucho entusiasmo, saludando a la cámara, por supuesto, la televisión guatemalteca siempre presente en las tradiciones de nuestro país. Un saludo, caballero. Vamos a acercarnos acá con una familia que ha llegado también a visitar a la Virgen. ¿Cuál es tu nombre? Katelyn. ¿Cuántos años tienes? Siete. ¿Y con quiénes vienes esta tarde? Con mi abuela y mi tía Vanessa. ¿Y qué le pides a la Virgen esta tarde? Pues nada. ¿Nada en especial? Nada. Nada en especial. ¿Salud para tu familia? Sí. Gracias. A ti muchas gracias señora. ¿Cuál es su nombre? Sharon. Sharon. ¿Cuántos años tienen ustedes de esta tradición de venir en familia? El primer año. ¿El primer año? ¿De dónde vienen ustedes? Desde zona 18. Zona 18. ¿Qué les ha parecido el ambiente aquí? Pues bien. Sí, bonito. ¿Qué tal la experiencia? Muy bien. ¿Contentos? Contenta. Contenta de estar aquí. Sí. Bueno, vamos a ver aquí al pequeño. ¿Cuántos meses tiene el nene? Diez. Diez meses. Diez meses. ¿Ya cumplieron con la tradición también? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a esta familia por la entrevista. Gracias nena por atendernos. Así como ellos, pues han venido muchas personas. Vean ustedes, aquí el padre de familia también con la nena. Nos vamos a acercar. Caballero, ¿cuál es su nombre? Sergio Cartagena. ¿Cuántos meses tiene la nena? Tiene dos meses. Dos meses. Aquí feliz de estar compartiendo el día de la Virgen de Guadalupe. Aquí compartiendo en el santuario. Qué belleza de gente. Es impresionante. Todos los guatemaltecos acá con la fe, con la devoción. Y felices, junto con mi esposa y mi otro bebé. Muy bien, caballero. Pues muchas gracias por compartir con nosotros. A usted, muchas gracias. Y con la nena aquí, que esperamos la Virgen de Guadalupe derrame muchas bendiciones también sobre su familia y sobre esta pequeñita. Así que este es el ambiente, amigo televidente, que se vive acá a las afueras del santuario. Cuántas historias. Ya ve usted que grandes y chicos, por igual, vienen acá a disfrutar de este día porque es un día también para compartir en familia. Y, por supuesto, quedarse con esos recuerdos que quedarán para la posteridad. Parte de lo que podemos reportar desde las afueras del santuario de Guadalupe. Regreso al estudio central. Buenas tardes. José, muchas gracias por tu reporte. Y sin duda alguna, da alegría ver a tantas familias guatemaltecas que se están acercando. Porque recuerde que a las tres de la tarde sale la tradicional procesión para recorrer el centro histórico.